hola qué tal mis queridos amigos les doy la bienvenida a uno más de nuestros vídeos y el día de hoy tenemos un ejercicio de operaciones combinadas que nos ha llegado a través de las redes sociales y que al parecer está causando algo de confusión porque algunas personas lo resuelven de una manera y les da un resultado y otras personas lo abordan de otra forma y les ha dado un resultado diferente entonces hoy vamos a resolver este ejercicio y vamos a indicar cuál es la manera correcta de abordarlo y ver o explicar por qué causa esa confusión la razón por la que mucha gente se confunde es porque no siguen la regla de la jerarquía de operaciones regla que nos dice que en un ejercicio como este lo primero que debemos resolver es lo que se encuentra dentro de los paréntesis entonces vamos a comenzar por resolver esta suma que sería 10 más 10 entonces nos va a quedar así 40 dividido entre 2 y vamos a poner aquí 10 más 10 nos da 20 voy a seguir utilizando los paréntesis para indicar que este 20 es el resultado de la suma de esto que tenemos aquí 10 más 10 bien ahora fíjense aquí es donde viene la gran confusión porque cuando vemos el ejercicio nos vemos tentados a la persona de primera esta multiplicación y decir que 2 por 20 nos da 40 y luego que al dividir 40 nos va a dar 1 nos hemos tentado porque aparentemente cuando leemos esto uno lo lee así dice 40 entre 2 por 20 y nos daría la impresión de que este 40 está siendo dividido entre todo esto que está acá pero la realidad es que la jerarquía de operaciones nos dice que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía y por ende debe resolverse en el orden en que aparecen y el orden que aparece es de izquierda a derecha es decir como 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 leemos la operación de izquierda a derecha de manera que lo primero que se debe hacer acá es resolver la división de 40 entre 2 y al resolver la división de 40 entre 2 nos da 20 y este resultado es el que vamos a multiplicar por este 20 que lo voy a seguir manteniendo entre paréntesis para recordar que fue la suma de esto que estaba aquí dentro de otra comparéntesis entonces al resolver esta multiplicación nos va a dar como resultado 400 que sería el resultado correcto de esta operación entonces repito la mayoría de la gente que se confunde lo hace porque piensa que se debe resolver primero la multiplicación pero la regla nos dice que las multiplicaciones y las aparecen y de manera que el orden es dividir primero 40 entre 2 y luego ese resultado multiplicarlo por 20 y al realizar eso 40 entre 2 nos da 20 y 20 por 20 nos da 400 bueno amigos espero que les haya despegado la duda y que les haya gustado este vídeo si es fácil el pulgar arriba compartan con sus amigos en las redes sociales cualquier otra duda cualquier otro ejercicio que quisiera que resolver por acá por el canal pueden dejarlo a través de los comentarios y estaremos gustosos en ayudarles a despejar esas dudas les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones allí donde está la campanita para que youtube le avise cada vez que subamos un nuevo vídeo siempre estamos subiendo contenido interesante sobre matemáticas y sobre algunos otros temas de desarrollo personal muy interesantes y bueno te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de esos nuevos contenidos muchísimas gracias por haber visto nuestro vídeo del día de hoy y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo en el próximo vídeo